Onel, Gocho, hoy es el día. En cabina, DJ Tello. ¡Dobreú! Hoy noche te hago el amor en mi mente Salí a buscarte y gloria a Dios que te encontré No ves tan sexy princesa, quisiera quitarte la ropa Vente conmigo, está a punto de amanecer Como a los tiempos de antes Quiero besar tu piel una y otra vez Hasta volvernos una y otra vez Aunque pienses mal, quiero marcar tu piel Como un millón de besos, como un millón de besos Quiero besar tu piel una y otra vez Hasta volvernos una y otra vez Aunque pienses mal, quiero marcar tu piel Como un millón de besos, como un millón de besos Yo más que un millón de besos quiero borrarte Y todo lo que está me encanta es regalarte Conmigo con mucho amor, pa' que nada te falte Una vida hasta que el corazón me infalte Estoy convencido, digo todo tiene sentido Por eso de no ser un cama en otro vestido Pero imagínate Besándote completo hasta quitarte el vestido Quiero besar tu piel una y otra vez Hasta volvernos una y otra vez Hasta volvernos una y otra vez Aunque pienses mal, quiero marcar tu piel Como un millón de besos, como un millón de besos Quiero besar tu piel una y otra vez Hasta volvernos una y otra vez Hasta volvernos una y otra vez Aunque pienses mal, quiero marcar tu piel Como un millón de besos, como un millón de besos Quiero que tú tomes el control Deja que tu sudor more en mi cama Tu cuerpo me llama, toma la decisión Te quieres sentir mujer, yo te quiero con placer Baby piel con piel, ver el sol saliendo va al amanecer Ya hemos de la mano, vestidos con un flow italiano Tú eres la princesa, yo soy el villano En la nave sobrevolando el océano Nos vamos a Roma y nos quedamos en el Milano Mi capitana, quiero verte cada mañana Se ve seria pero conmigo es una charlatana Vegetariana, urbana, cuerpo de gitana Bebiendo vino, mirando la playa por la ventana Quiero besar tu piel una y otra vez Hasta volvernos una y otra vez Aunque pienses mal, quiero marcar tu piel Como un millón de besos, como un millón de besos Como un millón de besos, como un millón de besos Como un millón de besos, como un millón de besos Hasta volvernos uno y saciar la sed Aunque pienses mal, quiero marcar tu piel Como un millón de besos, como un millón de besos Que ya tiene un picante